El 16º premio. Entrega el premio desde la Secretaría de Planificación el Gobernador de la Provincia, el Doctor Eduardo Fellner. Acompañado por el Presidente de la Comisión Estudiantil, Emanuel Alfaro, también el aplauso. Creo que este premio es importante, pero el premio más valioso que llevan los chicos esta noche es el aplauso de todos nosotros. Por el sacrificio, por estar desde un lugar tan lejos de la capital jujeña. Desde, les cuento, la Salina Grande, unos 10, 15 kilómetros para adentro. Ahí está esta pequeña población de Jujuy. Ahí también tenemos jóvenes jujeños que hacen maravillas. Así que felicitaciones. Muy valorable realmente y un sacrificio, digamos, extra, ¿no? De los chicos que están presentes esta noche acompañando todas las carrozas y, por supuesto, recibiendo su premio. Así que, bueno, un cariño grande para todos ellos. Y el aplauso, el aplauso que les corresponde a los chicos, entonces, del secundario número 50. También reciben una mención especial que está entregando el Ministro de la Producción, Gabriel Esteban Boris Romanovsky. El Ministro de la Producción entregando esta mención especial junto al Gobernador de la Provincia, al Presidente de la Comisión Estudiantil, Emanuel Alfaro, que realmente digno de destacar a estos chicos. Por lo tanto, ¿qué lugar le toca? El premio obtenido es... ¡Décimo segundo premio! ¡Qué bueno! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Festeja el Pablo Pizurno y ya podemos apreciar que se acerca el premio hasta los chicos. ¡Qué fuerza que tiene Sergio Ramallo para llevar ese premio! Es el Secretario de Industria del Ministerio... Bueno, los chicos del Colegio Pablo Pizurno que allí están recepcionando el premio, por supuesto, en esta noche de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de todo lo que tiene que ver esta construcción desde el barrio Cuyaya, que vienen trayendo alegría y felicidad los chicos del Colegio Pablo Pizurno. Ahora termina justamente la entrega del premio. Vamos a ver si podemos charlar junto con los carroceros, que están todos juntos, todos unidos, como todos los carroceros, por supuesto, en este momento tan importante, en este momento tan lindo que tiene que ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!